Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Hoy tenemos un menú cañón, porque primero vamos a hacer un bacalao al pil pil con gulas, grandísimo plato, y luego viene mi hermana Eva, y mi hermana Eva va a hacer una tarta de tres chocolates distintos. Y se lo vamos a dedicar a la familia de mi cuñado Ricardo Amestoy Alfaro, que falleció ayer. Un cuñado con el que hemos convivido muchísimo, hemos trabajado muchísimo y nos hemos reído hasta hartar. Pues me lavo las manos y arrancamos. Yo ahora primero el bacalao al pil pil. Platazo. A Ricardo le hubiese encantado participar en esta comida. No está. Le mandamos un saludo muy cariñoso a su hijo Iván y a su hija Yone, y a toda la familia, como no. Somos un montón, la familia de mi mujer, de Luis y un hermano de Luis y de mi mujer, Ricardo Richi, para los amigos, con el que hemos pasado grandísimos momentos. Me arranco en un boleo. Aquí tengo los ingredientes con los que vamos a hacer este bacalao al pil pil. Muy importante el bacalao. Mirad, ya se compra de salado. Unas tajadas maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Como se compra de salado, tenemos muy poco trabajo. Unos dientes de ajo, una guindilla y las gulas. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner aceite para hacer el pil pil al calor. Se pone una buena cantidad de aceite en una cazuela. Os voy a dar el truco de cómo ligar hoy el bacalao. Sí, sí. Lo importante del bacalao se puede hacer de muchas maneras. Ajo arriero, a la parrilla, frito, al horno, con tomate. Pero una de las recetas tradicionales del bacalao es el pil pil. La salsa del pil pil, que va con una buena cantidad de aceite que estamos poniendo aquí. Y ya lo estoy calentando. En este aceite vamos a dorar seis o ocho dientes de ajo enteros con un trozo de guindilla para que le dé un puntito de picante, ¿eh? Un puntito de picante. Así. Tenemos ya el aceite calentando. Bien. La cabeza de ajo. Separo aquí unos dientes hermosos. Le va el ajo que ni pintaba al bacalao. Que ni pintaba. Vamos a ver. Por ejemplo, así mismo. Una bonita cantidad de dientes de ajo. Les doy el golpecito para pelarlos más fácil. Ahí. Pelamos. Venga. Así. Los seis dientes de ajo. La cantidad de aceite a veces os parecerá mucha, pero el pil pil es así. Luego no hace falta comerse toda la salsa, pero cuando el bacalao liga la salsa esa del pil pil, y lo que podéis hacer es que con la salsa que ha sobrado el pil pil, porque no os la vais a comer toda, se reserva y se puede hacer otro pescadito o unas patatas cocidas a la noche con un poquito del pil pil que ha sobrado y una maravilla, una maravilla. Pero qué receta más tradicional es la del pil pil. Es curioso. Como es en la cocina hay que seguir investigando, por eso yo siempre estoy a favor de que haya grandes profesionales de la cocina, los grandes chefs que inventan cosas, claro, inventan cosas porque ensayan un montón de cosas. Alguien inventó el pil pil y esto ha quedado para toda la vida, para toda la vida. Los que mejor manejan yo para mí el pil pil son los vizcaínos. Eso, yo soy quipuzcuano, me sale muy bien, pero siempre he reconocido que los vizcaínos el pil pil lo bordan. Mirad, ya tenemos todos los dientes de ajo en la sartén con una buena cantidad de aceite, dorando. Hay que dorar bien los dientes de ajo para que el ajo le transmita al aceite ese toque que necesita el bacalao. Y le vamos a poner, así sin pepitas, unas guindillas, ahí, vale. Esto lo retiro, que no sea muy picante, muy picante tampoco, pero le damos una chispita aquí. Ahora, ¿veis? Hasta que dore bien el ajo, sin quemarse. Cuando ya los ajos han dorado, ¿veis? Así han transmitido ya su sabor y la guindilla, las saco a un plato. Así. Y así esto lo reservamos. Aquí en este aceite que está caliente, ahora ponemos cuatro tajadas de bacalao, una por cabeza, con la piel para arriba. Lo vamos a cocinar dos minutos de cada lado. Dos a tres minutos de cada lado, que se cocine el bacalao. Y este bacalao, cuando se haya cocinado dos o tres minutos de cada lado, sacamos el bacalao y dejamos que se atempere el aceite. Esperadme un poco, os voy a dar la pista para que hagáis un bacalao al pipil perfecto. Este es un momento clave, mirad. Hemos tenido tres minutos de un lado, tres minutos del otro lado, después de dorar los ajos. Ahora lo que hago es, voy a acercar esto aquí a esta fuente, saco las cuatro tajadas. Y van a ir soltando aquí sus jugos, que esos nos servirán luego también para ligar el bacalao, para ligar la salsa. Saco aquí. Y aquí lo importante ahora es que se atempere ese aceite. ¿Veis? Las tajadas tengo aquí las cuatro. Las dejo así apoyadas para que bajen los jugos para allí. Y este aceite que tengo aquí, lo paso aquí a un... un momentito que lo vais a ver. Aquí. Lo paso aquí a un bol con estas dos cucharas para que no se me rompa el bol. Y dejamos que se atempere. Atemperar hasta que casi podamos meter el dedo ahí sin quemarnos. En caliente es muy difícil ligar. Entonces lo que hacemos ahora es tranquilamente esperar a que se atempere el aceite. En cuanto se atempere, empezaremos aquí a ligar de una forma muy curiosa. Con este colador. Vamos a ir dándole y va a ir ligando. Lo vais a ver. Este es un momento importante. Dejamos atemperar. El aceite que hemos dejado atemperar ya no quema. ¿Eh? Entempladito. Bueno, hemos dejado otro poquito aquí en la sartén. Y mirad, aquí, ahora, pongo aquí un colador. Y encima de este colador, mirad, todo este juguito que han soltado aquí, estas cuatro tajadas, se lo añado. Así. Y este es el momento de empezar. ¿Veis? Ahí. Este es el comienzo de una maravillosa historia. Y ahora a poquitos le iré echando aceite y esto irá ligando como Dios manda. ¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Mira que hay que comer bien! Mirad cómo liga, ¿eh? Atentos. Esta es la clave. Sí, señor. Con el colador, ¿eh? No falla. No falla, entemplado. Le quito ahora las dos cucharas. Y voy a ir añadiendo así a poquitos. ¡Vámonos allá, Carlos! ¡Venga, a ese pilpil! Cuando ya hemos ligado la salsa bien ligada, limpio. ¿Veis? El colador. Ahí. Mirad qué maravilla. Esta es la... Este es el pilpil. Y a este pilpil ahora le añadimos las cuatro tajadas de bacalao que hemos sacado. Le doy un pequeño calentón de 3-4 minutos. Le ponemos las gulas por encima. Este jugo también para adentro. Así. Mirad. Aquí. A fuego suave, suave, suave. ¿Veis? Calentamos. Mirad la salsa del pilpil. Mirad cómo queda. ¿Veis? Pues ahora le pongo así un poquito la salsa. Le pongo las gulas. Y lo calentamos todo conjuntamente. En 3-4 minutos tenemos un superplato. Las gulas solamente se tienen que calentar. Lo que es un pilpil bien hecho, ¿eh? Este es un secreto que ya para vosotros no tiene secretos. Mirad. Y ahora, por encima, las gulas. Que se van a calentar a la vez. Bueno, mirad. Tengo el pilpil a punto. Vamos a servir la ración. A ver. Mirad lo que es esto, ¿eh? Este es un momentazo. Bacaloa al pilpil con las gulas. Una cuchara. Para ponerle aquí un poquito más de salsita. ¡Joder! Este pilpil cómo está. Madre mía. Amor, amor, amor. Nació de ti. Nació de mí. Nació del alma. Ahí. Ahí estaría perfecto. Con su hojita de perejil. La ración del pilpil. Y ahora le pondremos por encima los dientes de ajo que le dan una chispa. Ya vais a ver cómo lo adorna, ¿eh? Mirad las otras tres raciones aquí. Pues solo me queda ahí a poner aquí. Aquí le voy a poner dos dientitos de ajo en la ración. Así. La guindillita esta picantita en el medio. Ahí. Y ahora ya es el momento de irnos a la mesa. Perfecto. Qué buena pinta, ¿eh? Con esto a triunfar. En cualquier hogar, por exigente que sea. Ahí. Y ahí. Y ahora que venga Eva Arguiñano y nos haga esa tarta de tres chocolates. Tres distintos. Hola, Eva. Buenas, Carlos. ¿Qué? Nos traes aquí mucho colorido hoy, ¿eh? Pues mira, hoy traigo una tarta, tres chocolates que la hace un montón de gente. Súper sencilla, muy fácil. Y para los que no habéis hecho nunca, al oro, porque es sencillísima y muy rica. Y no hace falta horno para nada. Nada, nada. Y es muy aparente. A ver. Y además va a gustar a todo el mundo. El chocolate gusta. Los ingredientes. Vamos a hacer una base con galletas, mantequilla y un poquito de leche. Y luego tenemos los mismos ingredientes, nata, leche, cuajada en polvo y chocolate negro. Nata, leche, cuajada en polvo, chocolate con leche. Nata, leche, cuajada en polvo y chocolate blanco. Y chocolate blanco. Va tres capas y es sencillísimo. Entonces, manos a la obra me voy a poner. A ver. ¿Yo qué hago? Mezclo el chocolate negro con la nata. Eso es, eso es. A fundir. Mirad. Aquí pongo la galleta troceada. Ponemos la mantequilla. Y como tenemos mucho chocolate para no echar más mantequilla, le echo una pizquita de leche. Para humedecer todo bien. Habrá gente que me diga, Eva, ¿y el azúcar? Porque ya ves que no he puesto azúcar. Nada. Para los que seáis muy, muy golosos, podéis echarle al chocolate negro una cucharada sopera de azúcar. Al de con leche, media. Y el blanco no necesita. Pero a mí, como no me gusta que sean tan, tan dulces, pues pongo sin nada de azúcar porque ya me parece que va a quedar muy dulce. Y este chocolate, cuando esté fundido con la nata, le añadimos la leche que vamos a ponerle, Carlos, con una cucharilla. ¿Mezclar? Eso es. La levadura. No, la cuajada en polvo. La cuajada, la cuajada en polvo. Tiene el polvito. Ahora lo mezclo yo eso mientras voy fundiendo lo otro. Eso es. Esto mezclo bien. Voy a meter la mano para que veáis cómo... Ahí. Eso es. Ya ves, todo muy fácil. Y esto ya, ya ves, cuando la galleta haga este efecto, ya la tenemos. Entonces esto ahora ponemos todo en el molde. Tengo un molde que está forrado con papel ahí en los laterales. Y vamos a hacer de esta manera. Mira, me suele gustar coger un pedazo de... ¿Papel film? Sí. Para ponerme la mano aquí, así. Hago así. Y ahora simplemente... Ah, con eso aprietas. Eso es. Ah, bien, bien, bien. Y no se me pega. Voy aplastando y le hago la base de galleta. Bueno, yo esto ya lo tengo. Vale, pues esto también ya está fundido el chocolate en la nata. ¿Ya tienes? Sí. Añadimos eso. Eso es. Y que dé un hervor. Esto que haga un hervor. Sí. Perfecto. Necesita que hierva para que haga la cuajada el efecto. Muy bien. Mientras tanto, mirad cómo ha quedado la base. Que parecía... Qué bien ha quedado. Ha quedado perfecta. Una galleta ahí... Sí, y al ponerte el plastiquito en la mano va... Se prensa muy bien. Eso es. Perfecto. Pues esperamos a que esto hierva un poquito. Sí. Y el primer golpe está. Y ya está. Esto ya ha hervido, Eva. Ya está. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser esto. Ponemos la cuchara de esta manera y vamos a ir vertiendo. Así. Suave, 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 suave. Ahí. Que vaya cayendo. Y vamos a repetir esto mismo... Con los otros dos chocolates. Con los otros dos. Uno por uno. Pero primero te da que asentarse un poquito este. Exacto. Se tiene que asentar. Y ya cuando empiece a cuajar, luego ya encima de ese el siguiente. Eso es. Y mientras limpiamos la varilla, la cuchara y la cazuela... Esto se atempera. Esto se atempera. ¿Qué podemos hacer si tenemos mucha prisa? Meterlo al frigorífico. Pero ¿qué va a pasar? Que va a sudar. Entonces mejor lo dejamos aquí. Al natural. Y limpiamos un poquito todo. Limpiamos y empezamos con el chocolate con leche. Eso es. Muy bien. Bueno, el primer paso está. Ya está. Ya ha cuajado. Ya tenemos cuajadito. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo paso. Repetimos todo. Lo mismo. La misma historia que hemos hecho antes. Es una tarta que no da trabajo, que no hace falta ser un experto, que simplemente hace falta un poquito de tiempo. Sí, pues ir paso a paso, ¿no? Eso es. Y oye, mientras estás allí cocinando, charlando, siempre charlando. Siempre oyendo la radio. También, sí, señor. Está muy interesante. Hay gente que sabe mucho y cuenta cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. No, la verdad es que la radio tiene momentos muy interesantes. A mí me gusta mucho. A mí también. Yo sobre todo en casa, ya sabes que yo desde que me casé, compramos un transistor, Luis y yo hace 50 años. ¿Y os funciona? Sí, lo pusimos en la habitación y siguen hablando. ¿Ah, sí? Sí, y cuando nos vamos de vacaciones lo dejamos ahí, que charlen. Que sepan que nosotros siempre estamos atentos. Los arqueñanos. Por si acaso. Por eso sé tanto yo. Por si acaso. Si les oigo a todos, entonces me sé muy... ¡Ay, ay! Me pongo nervioso. El chocolate siempre digo que mancha mucho. Bastante, bastante. Bueno, no hace falta que esté el chocolate totalmente fundido para añadir la cuajada disuelta. Muy bien. Entonces ponemos aquí todo. Ahora hasta darle un hervor. Exacto. Igual que antes. Ya tenemos. Bueno, esto lo tienes a punto ya, ha hervido. Sí. Pues repetimos la... ¿Qué nos puede pasar si, por ejemplo, esta parte, la primera, está todavía que no ha enfriado mucho? Pues que se mezcla. Entonces se mezclarían. Sí. Vamos a echar muy, muy, muy suave. Si se mezcla un poco, pues bueno, no os apures. No pasa nada. No va a salir bonita, pero va a salir igual de buena. Eso es. Echamos, 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 echamos. Y ya tenemos ya una segunda capa. Y ya tenemos ahí todo. Y ahora otra vez, dejar atemperar. Eso es. Que cuaje bien. Bueno. Al tercer paso. Vamos al tercer paso, que es repetir todo otra vez. Solo que, atentos, con el chocolate blanco vamos a andar más suavemente porque tiende a quemarse. O sea, el fuego más suave. Eso es. Y suave, suave todo el rato dándole por todas las esquinas de la cazuela. Ya veis que esto ha cuajado enseguida. Sí, sí. O sea, es muy rápido. Entonces, es lo único que tenemos que andar ahora con este tema. Carlos, me estaba acordando que antes cuando has hablado de Ricardo. Sí, de mi cuñado. Sí, me estaba acordando cuando íbamos a Madrid a dar así alguna comida, eventos, que hemos hecho. Yo me acuerdo que para cuando llegábamos teníamos las cocinas a nuestra disposición. Los camareros súper simpáticos. El metre, bueno, y era que Ricardo siempre iba... Se había hecho amigo de todo el mundo. Relaciones públicas, el queso, el chacoli, invitando. Era, o sea, nos hemos reído. Era el rey de las fiestas. Sí, nos hemos reído mucho con él. Mucho, mucho con Ricardo. Y luego sus hijos han crecido con los nuestros. Hombre, claro. Hemos sido familia muy unida, muy unida. Claro, sí, sí, sí. Pues nada, en nuestros corazones. ¿Se te va pegando? No, pero me estoy apartando del fuego por si acaso. Sí, vale. Ahora ya, si me añades esto... Te añado ya aquí todo. Y ahora... Bueno, las cantidades... Ya veis que yo ando con un molde de tarta pequeñito, de unos 18 centímetros. Pero en casa la mayoría tenemos los moldes de antes que son de 24. Más anchos. Sí. Entonces las cantidades... Pues qué te va a quedar, una capa de chocolate más baja o más gorda. O más alta. Nada más. Y luego aquí yo le he puesto papel de horno. Pero habrá gente que tenga plásticos que van muy bien. Que no se pega nada. Que no se pega. Pero como sé que el papel de horno lo tenemos todos, siempre intento algo que todos podamos tener en casa. Muy bien, así me gusta, Eva. Que te acuerdes de todos. Bueno, esto ya ha hervido también, Eva. Está en su punto. Hoy me estás haciendo unos trabajos de finos. Ahora vamos a echar con mucho, mucho cuidado. Porque al final, pues capa, capa, capa. Y esta última capa sí tenemos que esperar... Que enfríe bien, bien, bien. Que enfríe perfectamente. Tres horitas o así habrá que dejarlo. Sí le hace falta, sí. Porque esto tiene que estar completamente frío. Echamos, 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 echamos. Ahí. Muy bien. Ya. Perfecto. Y ya está. Y ahora a esperar sin prisa a la vuelta. Que cuaje para luego... Decorar. Decorar. Rojo, verde y chocolate. ¡Hala! Más chocolate. Bueno, Carlos, tres horitas de reposo. Y ahora con muchísimo cuidado porque está tierna, tierna, tierna. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy, qué bonita! Así, así. Eso es. Perfecto, Eva. Esto lo dejo aquí. Perfecto, ahora a decorar. Y ahora vamos a decorar. Mira, al centro. Chocolate rallado. Chocolate rallado. Ahí. Un par de cucharadas. Eso es. Con un rallador fino, la tableta de chocolate se raya. O sea, tal cual. Nada más. Levantamos el marco. Y tú pones la menta. Yo pongo la frambuesita. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué monada! Oye, esto cualquiera en casa. Un cumpleaños. Va, va. A la sociedad, ahora que se puede. ¿Eh? Y nos vamos a la mesa. Bueno, qué tarta más guapa has hecho, Eva. Venga. Qué tarta más guapa. Venga, pues ya está. Ya ves. Colócate en tu sitio. Muy bien. Muy fácil. Lo único que hace falta es un poco de paciencia. Ojo, hemos hecho un menú perfecto. Muy bien, Eva. Te esperamos aquí dentro de 15 días. Aquí estaré. A todos vosotros deciros que muchísimas gracias. Que mañana estaré aquí otra vez en la Antena 3. La Antena del... Ñan, ñan. Antena 3, la tele, abierta. Que tengáis buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!